Bien lo mencionó Víctor Hugo Galván hace unas semanas, el Festival Revueltas no ofrecerá lo nunca visto porque eso no existe. Y es que en el programa de este año son pocas las novedades, se trata de Alejandro Sanz, Credence, Clearwater Revival y Carlos Vives. Dichos nombres fueron dados a conocer en rueda de prensa a nivel nacional este miércoles cuando aún no se ha presentado el programa completo en Durango. El festival se llevará a cabo del 4 al 20 de octubre y a decir de los organizadores se dará especial importancia a los artistas locales. Otros nombres que se suman a los eventos masivos son Karen Sousa, Eugenia León que estuvo en el Revueltas el año pasado, Celso Piña que estuvo en el 2008 y Jarabe de Palo que ya visitó Durango en el 2010. El ICED asegura que aún hay sorpresas en el marco del festival que ahora tiene la categoría de Internacional.